¡Ven gordita! ¡Ven mi amor! ¡Córrele! ¡Ven! Ya se está distrayendo allá en el patio. ¡No te estraigues! ¡Ay! 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 Espeñe González! ¡Ahí está, Rosy! ¡Arranquese! ¡Ahí viene! 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 ¡Súbete, mamá! ¡Súbete! ¿Te quieres regresar? ¡Ahí vas pues! ¡No! Pues es que me vi la cámara. ¡Es que te vi a ti! ¡Ay! ¡Tú vas, eh! ¡Boyunta! ¡Eso alcanzó! ¡Sst! 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 ¡Ya te estoy grabando! ¡No te quieres subir! ¡Ándale! ¡Lleva pa'rriba! ¡Lleva pa'rriba! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ya te vayas! ¿Qué ya tengo chiquita? ¡Ya estás viendo todo alrededor chiquita! ¡Llevamos bien chiquita! ¿Tú descansas chiquita? Hile, ya van tres veces. Ya me cansé. Vamos pa'bajo. ¡Andale! ¡Súbase de preciosa! ¡Más sebaje! No, ya me quieres subir tú, chiquita Diles adiós, pues Diles adiós Diles adiós Diles adiós, gordita Diles adiós Ya me chivé Quiero mamá Adiós